Buenas tardes, un amigo virtual me dijo que si tenía alguna opinión sobre Quique San Francisco, evidentemente a sus 65 años nos ha dejado, ya está en el todo o en la nada para mí. Sí, hombre, sí. Por si acaso alguien lo dudaba. Este hombre nació en Madrid. Su infancia la pasó en Barcelona. Cinematográficamente he visto que tenía 70 películas, 40 obras de teatro me parece, colaboración en radio, en televisión, también trabajó por descontado. Ahora estaba trabajando en un monólogo que tuvo que suspender por la salud, titulado, curiosamente, la penúltima, ¿no? Un título como muy acertado, como muy acertado. Yo la imagen que tengo de él es, por ejemplo, en Arribazaña, en Navajeros, en El Pico. Por citar una serie de películas, nos estamos remitiendo a los años finales de los 70, a principios de los 80. Creo que durante el confinamiento, o tal vez recién acabado el confinamiento, Cristina Pardo, en Liarda Pardo, el programa que tiene los domingos en la Sexta, programa que recomiendo mucho porque ella, con su tono, siempre toca los temas más variados, pero siempre con ese desenfado y esa tranquilidad, lo ha entrevistado. Creo que hay por ahí que Pablo Motos ha hecho una despedida muy emotiva, que no he visto, pero ya miraré. Creo que es un hombre, hasta donde la memoria me alcanza, bebedor, probó todo tipo de drogas. Ideológicamente yo pensaba que estaba, no sé cómo llamarlo, no sé por qué su imagen me llevaba hacia el anarquismo, no lo sé. No lo sé. O un tipo de izquierdas, que haya una diferencia, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Pero por otro lado, por ejemplo, en la entrevista que tiene con Cristina Pardo, no sé por qué me dio la sensación que estaba en un momento tal vez conservador, en su derecho, no sé por qué me dio esa sensación, si no recuerdo mal, le preguntó sobre los políticos y él, como siempre, con ese desparpajo habitual que le caracterizaba, pues dio sus opiniones por descontado, lo que pensaba, digamos, del sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Él fue un eterno secundario en cine. Su rostro, acordaros, su voz inconfundible le hacía evidentemente un personaje inolvidable, para entendernos, cuando aparecía en la pantalla y lógicamente se expresaba, su cara era un poema a la hora de transmitir sensaciones, y, lógicamente, la reacción del público era un personaje, eso que se llama, simpático, entrañable, que normalmente enriquecía, ¿no?, las secuencias, por ejemplo, a nivel cinematográfico. Yo siempre he dicho que para hablar de alguien, a mí me lo han pedido y lo hago lo mejor que puedo, habría que seguir la carrera en profundidad. Y entonces es cuando puedes opinar si te toca hablar en la, digamos, cuando se cierra el paréntesis. El final, ¿no?, el final de una vida. Un actor, una actriz, un director, etcétera, etcétera. Un guionista. O sea, en este tipo de profesión, cuando alguien nos deja, si ha seguido, digamos, la carrera de esa persona, es cuando puedes hacer una valoración. Digo valoración, ¿eh? No juzgar, no me gusta la palabra juzgar, sino tener una opinión más global de todo lo que ha sido esa carrera, ¿no? Yo creo que él tenía un sentido del humor, socarrón, empleaba la ironía, iba al trapo, que diríamos en términos taurinos, no esquivaba ninguna pregunta, tenía una respuesta. Pero un hombre que tenía sus opiniones, que como siempre se pueden compartir o no, que están ahí, y que, por tanto, una vez oídas las opiniones, cada cual, pues, puede llegar a a la conclusión, las puede compartir. Como mínimo, se le entendía lo que decía y muy bien, otra cosa es que se pueda compartir o no cualquier cuestión. Pues nada, seguimos el ciclo de la vida, ciclo de la vida que ya sabemos cómo es, ¿no? Un día se abre el paréntesis y otro día se cierra el paréntesis. Siempre pienso en la película Confidencias de Luquino Visconti, cómo se abre el primer fotograma y cómo se cierra el último fotograma, ¿no? Abrir paréntesis, cerrar paréntesis, punto final. Para otros hay un punto y seguido, para otros hay unos puntos suspensivos empleando precisamente términos de puntuación. y ahí os lo dejo. En fin, los titulares de prensa, simplemente que he leído titulares, contenidos muy pocos, he leído, me ha parecido de que para la prensa y para mucha gente se ha ido alguien entrañable. Conocí a una persona que la palabra entrañable no le decía nada. A mí esa persona no me ha dicho ya nada con el paso del tiempo o sus actitudes y su arrogancia, pero eso es otra cuestión. Para mí la palabra entrañable tiene un sentido que más que poderlo explicar con el diccionario, hay un sentimiento, una sensación cuando alguien lo miras, cuando miras a una persona y te resulta alguien que te produce un gozo, una satisfacción, en definitiva, una alegría de vivir y de gozar de su compañía. Cuando esa persona desaparece es cuando uno siente que nunca más vas a volver a oír esa voz, ese rostro, esas sensaciones. Y muchas gracias como siempre. Ya sabes, Julio, a veces uno afina más y otra, a veces uno afina menos. Siempre hay buena voluntad. Lo que pasa es que la buena voluntad dicen que no siempre basta. Muchas gracias y cuidaros que todavía tenemos bobinas, algunos estamos en la última bobina, pero esperemos que sea una larga bobina lo más posible. Gracias por la paciencia. Gracias por ver el video.